Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G, y el día de hoy estaremos viendo nuestro Top 20 de los giros más inesperados en los videojuegos. En esta lista repasaremos los momentos icónicos en los que se reveló el secreto a los jugadores. Cambiando todo lo que creían saber sobre el juego. Como es de esperarse, te lo advertimos, alerta de spoilers. ¿Crees que no saltamos un giro que merece respeto? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. La identidad del extraño. The Walking Dead. Todos creamos nuestros propios monstruos, incluso si no es nuestra intención. Después de que secuestraran a su hija sustituta, Lee atraviesa una ciudad llena de caminantes para recuperar a Clementine antes de que sucumba a su mordedura. En el camino, descubre que el responsable de robar a Clem es un cualquiera. Resulta que el extraño es otro sobreviviente, uno que perdió a todos debido a que el grupo de Lee, sin saberlo, se llevó toda su comida unos pocos episodios atrás. De una manera retorcida, el jugador participó en empujar a esta persona hasta el punto de estar dispuesto a arrebatarle a Clementine por un sentido retorcido de instinto paternal. Número 19. El jefe final. Pokémon Gold and Silver. La fórmula de Pokémon se ha mantenido casi que sin cambios desde hace un tiempo, en especial cuando se trata de juegos clásicos. Ocho líderes de gimnasio, cuatro élites, un campeón. ¿Qué más falta? Resulta que hay un desafío final esperando a aquellos que quieren ser considerados los maestros. Y ese desafío sorpresa, eres tú. O más bien, él le hace una generación. Armados con algunos Pokémon muy poderosos, los jugadores tienen la tarea de enfrentarse al personaje que jugaron en las versiones rojo y azul para ver quién es en realidad el mejor como nunca nadie lo fue. Número 18. El monstruo es real. Discollision. Entre el alcohol, las drogas, la depresión, los episodios de locura y la presión para resolver un asesinato antes de que una ciudad entera estalle en el caos, puedes perdonar al detective Harry Dubois por pensar que al final todo estaba perdido cuando después de arrestar al verdadero asesino, se encuentra con un monstruo que acecha entre la hierba. Excepto que no se lo está imaginando. Resulta que esa misión secundaria que involucraba a los criptozoologos que buscaban una nueva especie, bueno, ellos sabían algo que nosotros no. Si tienen suerte, los jugadores pueden incluso interactuar con Insulinian Passmith, quien a su vez revela la verdad del mundo. No es tan mal para un policía deprimido que tiene frecuentes discusiones con su antiguo cerebro de reptil. Número 17. Lindo juego de anime se convierte en terror psicológico. Taki Taki Literature Club. Y es por eso que nunca volveremos a ver a las waifus potenciales de la misma manera. Pareciendo en la superficie como otro simulador de citas, los jugadores de todo el mundo pronto descubrieron que elegir un interés amoroso era lo mínimo por lo que debían preocuparse. En un punto se revela como un horror traumático que rompe la cuarta pared y juega con las convenciones del género. Aquí se pueden encontrar algunos sustos legítimos, en especial cuando se trata de Mónica. Si bien se basa en gran medida en el valor del impacto y el anonimato, no se puede negar cuán efectivo fue este cambio de tono cuando se introdujo por primera vez en el mundo de los juegos. Número 16. Radagon Esmárica. Elden Ring. Los mitos y la historia de la última aventura de From Software es tan rica como un juego podría aspirar a lograr. Y entretejida en ella había un giro que dejó boquiabiertos a todos los Tarnished. Al final del viaje, todos los jugadores sabían quién era la reina Marika, así como su leal esposo Radagon, quienes entraron en conflicto por el destino de Elden Ring. Sonaba como el típico matrimonio de fantasía oscura. Y así era, hasta que descubrimos, ya sea a través de un rompecabezas o de la batalla real contra el jefe, que tanto Marika como Radagon eran la misma persona. O al menos compartían el mismo cuerpo. Como se pueden imaginar, desde entonces se han planteado muchas preguntas. Después de todo, tuvieron hijos juntos. Número 15. Matar colosos igual a malo. Shadow of the Colossus. Si bien no se puede debatir el espectáculo que cada uno de los 16 colosos trae a la mesa en sus batallas contra jefes, resulta que la voluntad de Wander, y por extensión la del jugador, de acabar con ellos para traer de vuelta su interés amoroso fallecido, podría haber estado fuera de lugar. Da la casualidad que cada coloso no solo era un ser pacífico por derecho propio, sino que al matarlos a todos, la entidad malvada conocida como Dormin fue liberada de su encarcelamiento. Wander puede haber tenido las intenciones más puras, pero su voluntad de confiar en una voz fantasmagórica para traer de vuelta a su amada le cuesta todo. Es una amarga lección aprendida. Número 14. Haytham es templario. Assassin's Creed III. Hasta cierto punto, los fanáticos se habían abierto camino a lo largo de la historia como el maestro asesino Altair y el semental italiano Ezio. ¡Ah, y como Desmond también! En ningún momento se nos ocurrió que lo que estábamos viendo fuera otra cosa que un noble asesino deshaciendo los males de los templarios una muerte a la vez. Y luego llegó Haytham. Después de viajar a América, lo vemos derribar numerosos objetivos estableciéndose como el protagonista que sin duda jugaremos a lo largo de nuestras aventuras en el nuevo mundo. Al menos hasta que se revele como un templario. Y al hacerlo, hace el jugador cómplice de sus acciones para derrocar a la hermandad de asesinos. ¡Ah, con razón tenemos problemas de confianza! Número 13. Kessler es el Cole del futuro. ¡Infamous! El orquestador de todo lo doloroso en la vida de Cole, desde otorgarle electroquinesis hasta asesinar a su esposa, Kessler se estableció como el último gran mal. Sin piedad, seguidores de culto y su propia variedad de habilidades mortales como conducto. Uno pensaría que ser derribado por Cole sería motivo de celebración, solo para que Kessler revele que él es Cole, aunque uno de un futuro alternativo, que regresó en el tiempo para endurecerse y preparar a su yo pasado para eliminar cualquier apego emocional. Todo para que pudiera estar listo para la eventual llegada de un monstruo conocido como la bestia. ¡Hablemos de un conflicto de intereses! Número 12. La muerte de Aerith. ¡Final Fantasy VII! El único momento que hizo que los jugadores retro de todo el mundo perdieran la cabeza. Como el alma del grupo, Aerith era tan amable como encantadora, sin mencionar un apoyo increíble en la batalla. Seguro que sería una lástima que cierto ángel alado saliera de la nada, la apuñalara y la dejara sin poder continuar. Es el destino más cruel para el más puro de los personajes. Dejó tal impacto que los fanáticos han pasado interminables horas buscando la forma de evitar la muerte de ella, sin suerte alguna. Número 11. El gobierno se retracta de su palabra. Red Dead Redemption. Un recordatorio brutal de que el crimen no paga. En el papel del vaquero John Marson, el gobierno te encarga que localices y ejecutes a tu antiguo grupo de forajidos a cambio de inmunidad. Cuando todo está dicho y hecho, regresas con tu familia y todo luce perfecto para lo que parece ser tu último par de misiones y así establecer tu nueva vida como ganadero. Pero se te niega tu prometido felices para siempre con tu familia cuando la ley aparece en tu granja. Esto lleva a un tiroteo en el que no tienes salida y te ves obligado a ver la sangrienta ejecución de John por un pelotón de fusilamiento, lo que te obliga a asumir el papel de su hijo Jack años después en una misión final para reclamar venganza. ¡Vete al palo tal astilla! Número 10. Wesker trabaja para Umbrella, Resident Evil. Claro, este rubio fornido se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los mayores malos de la franquicia, pero hubo un momento en que los jugadores lo consideraban un amigo y mentor. El título original lo establece como su oficial al mando en Stars, antes de soltar la bomba de que él ha estado trabajando para la corporación Umbrella desde el principio. En la historia de Jill, Wesker también ha estado chantajeando a su compañero de equipo Perry para que trabaje como su secuaz. No solo es el agente doble del que te advirtieron, sino que ha estado usando a sus agentes como Conejillos de Indias para los experimentos retorcidos de Umbrella. Aparentemente, lo matan justo antes de la batalla final contra el jefe del jugador. Pero si hemos aprendido algo, es que los mejores malos no permanecen muertos por mucho tiempo. Número 9. El coronel Conrad estaba en tu cabeza. Spec Ops The Line. Jugando a través de la misión de reconocimiento de Walker a Dubai devastada por la guerra, él mantiene contacto por radio con su predecesor, el coronel Conrad, cuya llamada de socorro actúa como su llamada a la acción. Este excomandante está en contacto contigo durante todo el juego, cuestionando con frecuencia la moralidad de las decisiones y las acciones de Walker. Está claro que la violencia ha envenenado la mente del coronel caído en desgracia, y como jugador corres el riesgo de seguir el mismo camino oscuro. Pero cuando Walker encuentra el cadáver de Conrad en la parte superior de la torre, habiéndose disparado a sí mismo, el horror de la verdad cae sobre ti. La culpa con la que había estado alimentando al jugador procedía de la cabeza de Walker todo el tiempo. Entonces es decisión del jugador vivir con sus acciones o morir como Conrad. Número 8. James mató a su esposa, Silent Hill 2. A través de las lúgubres calles de Silent Hill, buscas a Mary, tu presunta esposa muerta desde hace mucho tiempo. La esperanza de que tu esposa esté aún viva es tu motivación principal cuando te encuentras con almas torturadas, compañeros perdidos y monstruos con cabezas de pirámide en tu viaje. Todo esto mientras te persigue una obstinada doble de tu esposa llamada María. Pero los finales felices no se adaptan bien al horror. La recuperación de una cinta de video es el punto de inflexión en la historia. Y no solo descubres que Mary realmente está muerta, sino que fuiste tú quien la mató. Si fue un acto de misericordia o un intento desesperado de recuperar su vida, queda ambiguo. Pero la verdad atormentadora es certeza suficiente. Número 7. Tú eras el villano, Raid. Lo que comienza como un juego de plataformas arquetípico de rescate de la niña se convierte en algo mucho más complejo y significativo. Como Tim, afligido por la culpa, te embarcas en un viaje para rescatar a la princesa, utilizando una habilidad limitada para detener, doblar e incluso invertir el flujo del tiempo para ayudarte en tu búsqueda. Solo una vez que la ayudas a escapar de un caballero malvado, te ves obligado a habilitar la mecánica de rebobinado y te das cuenta de que tu amada en realidad está huyendo de ti, el verdadero villano, hacia los brazos de su héroe en brillante armadura. Solo un golpe devastador. El significado del juego se profundiza aún más en el epílogo, que insinúa la identidad de Tim como científico en el Proyecto Manhattan y padre de la bomba atómica. Número 6. GLaDOS SCAROLINE, FORTAL. Dado que ella siempre nos lanza un experimento letal tras otro, los jugadores nos simpatizan mucho con la descarada máquina de matar. Es decir, hasta que nos enteramos de Caroline. Resulta que antes de ser robótica, GLaDOS era la dócil asistente de Kate Johnson, quien con el tiempo se encontró cargada de una forma mecánica libre de empatía, una que solo existía para continuar con la experimentación de Aperture. La parte más triste es que a lo largo de los eventos de Portal 2 podemos ver partes de Caroline escabulléndose. Y luego se reinstalan, donde GLaDOS elimina su antigua personalidad sin dudarlo. Witte volviéndose malvado, podríamos verlo venir. Sería una mentira que podríamos superar. Pero esto, esto sí es muy doloroso. Número 5. Odin S. Tyr, God of War Ragnarok. Habíamos escuchado historias sobre la crueldad y la manipulación del padre de todo, pero ninguno de nosotros estaba preparado para sus engaños más elaborados y perversos. Disfrazándose como Tyr. Para espiar e influir en Kratos y Arteus, el señor de los dioses nórdicos realmente estaba jugando al ajedrez 4D con la vida de todos. Todo para perseguir sus propios fines. Por desgracia, incluso cuando está expuesto, tiene un costo, ya que mata a Brock en el acto. Es Sourinho en su forma más egoísta y malvada, cuya revelación fue una que ni siquiera el dios de la guerra pudo soportar. Número 4. No eres Solid Snake. Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. Oh, Kojima, bribón. Siempre sabes cómo hacer que tus fanáticos se vuelvan locos. En lo alto de la primera entrada en la saga de Solid Snake, los fanáticos incondicionales de Metal Gear estaban ansiosos por ver su regreso cuando se enfrentó al grupo terrorista conocido como Sons of Liberty. Y lo hicieron más o menos. Mientras que Snake se puede jugar en el nivel de apertura, el verdadero héroe de la segunda entrega principal de la franquicia es el niño bonito Raiden. Si bien se convertiría en amado, en el pasado esto era bastante inconcebible para los fanáticos y un movimiento bastante audaz. Naturalmente, Kojima continuaría repitiendo este giro más adelante en The Phantom Pain. ¿Pensaste que eras Big Buzz? Adivina otra vez. Número 3. La traición de Shepard. Call of Duty Modern Warfare 2. Como Sargento Roach de la Task 4 One for One, te enfrentas a muchos peligros en todo el mundo, sin poder ver el que tienes justo debajo de las narices. Hacia el final de la campaña, mientras le entregas un DSM a tu fiel superior, Shepard comenta sobre un cabo suelto menos antes de dispararte a ti y a Ghost. Incapacitado, todo lo que puedes hacer es bajar los controles, ver a tu líder y escuadrón prender fuego a tus cadáveres y reflexionar sobre la brutalidad traicionera de todo esto. La secuencia es acompañada por los gritos de radio de Price, advirtiéndote de que no confíes en Shepard. En el futuro, el jugador toma el control del Capitán Soap en una misión de venganza contra el traicionero general. Y así, se sacudió la confianza de un millón de jugadores armados. Número 2. Fuiste Darth Revan todo el tiempo. Star Wars. Knights of the Old Republic. En un giro que incluso haría que Darth Vader se pusiera verde de envidia, comienzas este juego de rol de Star Wars como un simple novato de la república y lo terminas como uno de los Sith Lords más temidos de todos los tiempos. A lo largo de tu viaje contra la cruel armada Sith de Darth Malak, escuchas leyendas de su maestro Darth Revan, solo para descubrir que una vez fuiste el conquistador tiránico, antes de que la amnesia te obligara a acudir al Jedi que reprogramó tu mente. Los héroes caídos como villanos no son exactamente nuevos en el universo de Star Wars, ni tampoco son los dudosos consejos Jedi. Pero, aún así, los fanáticos no esperaban esto de lo que se pensaba que era un simple juego. ¿A dónde va Revan desde ese punto? Es una elección que te queda a ti. Elegir sabiamente. ¡Ey, aún no llegamos al final! Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. ¿Serías tan amable? Bioshock. Esta aventura steampunk te lleva a través de la ciudad en el fondo marino de Rapture, mientras intentas liberarla de las garras de Andrew Ryan con la ayuda del misterioso Atlas. En lo más profundo de la historia es cuando aparece el giro de trama, cuando llegas a la oficina de Ryan. No solo descubres que él es tu padre ilegítimo, sino que Atlas te ha estado manipulando para que completes las tareas del juego hasta este punto a través del control mental, provocado por la fase desencadenante que precede a cada objetivo. En una impactante demostración de la programación, Ryan hace que lo golpees hasta matarlo con un palo de golf, lo que te permite volver la vista hacia tu antiguo titiritero. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué revelación en un juego te ha impactado más? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watchmojo Español.